en nuestra sección orgullo policial el día de hoy me acompaña mi clase 2 de policía mártir guardado garcía un destacado funcionario policial con 46 años de servicio policial y ante esto sus experiencias trayectoria su vida es importante para nosotros conocerla ya que es un policía también cinco estrellas y un gran ejemplo para las futuras generaciones muchas gracias clase guardado por acompañarnos para mí es importante hacerles entrevista y conocer un poco acerca de su trayectoria me gustaría saber mi clase porque decidió ser policía no decidí personalmente hacer policía fue más sabido que la profesión en aquel entonces que entregar la policía éramos rama de la Fuerza Armada y fue así que llegué a la policía como resultado a mí me que tuvieron tres policías que preguntaron la edad y dijeron que tenía edad y todo para ser policía es decir que usted presenció ese proceso de cuando la policía nacional se separó de las fuerzas efectivamente yo estaba activo como policía y pasó en la transacción de la fuerza armada a hacer policía el policía nacional de policía en aquel entonces ya no defendíamos de la fuerza armada sino que había un directorio de un comandante de la policía usted menciona que usted ingresó a la policía pero ya como una prueba de cosas que pasó por su mente ese día de que prácticamente lo respetaron y usted dijo voy a ser policía ¿qué pensé? me encontraba trabajando y pasó lo que tenía que pasar como te digo fue el signo de Dios porque no pasé por las pruebas que en la actualidad pasa un policía como es ingresar al ITP donde se fortalecen de conocimiento pues yo mis prácticas y mi entrenamiento lo pasé en la cuarta en la cuarta compañía en la cuarta compañía en el cuarto batallón en la cuarta compañía en la cuarta compañía y a veces es difícil ya que el policía es 24 7 y uno se pierde de tantas experiencias con la familia ¿cómo ha pasado su familia también todo este proceso de su carrera? la vida familiar como usted sabe tiene ciertos cambios principalmente cuando uno es policía y la familia la tiene que jugar y es transferido respiradamente de ella por las asignaciones pues yo esa pregunta me la hizo una compañera en una capacitación en el ITP la hacen guardado y cuando ha estado asignado a otros lugares como ha hecho con su familia ¿cómo ha hecho? simplemente digo yo cada vez que recibía sueldo le hacía giros a la familia para que solventaran problemas de gasto porque a uno le impide la distancia el tiempo y también la finanza estando muy retirado del gasto mi clase veo algunas insignias me gustaría saber qué significan o qué cursos son los que usted ha culminado vemos una estrellita coméntenme acerca de eso estas insignias son con decoraciones esto se la dan a uno mediante no fue un realizado comportamiento y tiempo de servicio como usted puede ver tengo esta es la madre del soldado ¿qué significa? esa con decoración me la dieron 100 ramas de la fuerza armada de la policía también me dieron la con decoración que no porto en la actualidad la con decoración de la hoja de la abuela en bronca es muy bonito una experiencia que le pasa a uno y que le hacen tener espíritu de cuerpo así es este próximo viernes usted ya practica bueno en agosto ya va a cumplir 47 años de servicio y aparte este viernes también va a recibir una con decoración ¿qué significa para usted ya prácticamente decir misión cumplida como funcionario de la policía nacional? pues fíjese que ahorita me estoy dando cuenta de que voy a ser claramente con decorado usted me lo está diciendo no me lo hayan participado en la ceremonia iba a estar presente para hacer acto de mi retiro honrosamente porque no es cualquier persona en la institución que se refiere al comodio por el tiempo de servicio por mis cargos entonces yo creo que son méritos que mensaje le daría a usted a jóvenes como yo que venimos iniciando una carrera policial el mensaje que les daría yo a los jóvenes policías que capaciten o den sus conocimientos cuando les correspondan a los demás compañeros yo soy honrado y me siento orgulloso de haber de los jefes que me seleccionaron como instructor o docente para impartir clases de comunicaciones a oficiales suboficiales clases policías policías técnicos así como personal de la policía nacional bien ya vamos a concluir esta entrevista pero me gustaría que quedara grabado aquí en las cámaras de la dirección de comunicación estratégica que siente en este momento mi clase guardado que se lleva para siempre en su corazón de la policía nacional sus mensajes finales van a quedar grabados aquí pues me siento honrado y satisfecho de haber pertenecido a la policía nacional le agradezco a los señores directores con quienes muchas veces he compartido entrevistas o conocimientos y para mi es un honor siempre servir y proteger servir y proteger y en esta medalla que me que me condecoraron siendo rama de la fuerza armada de la policía lealtad, honor, sacrificio excelente muchas gracias ya veíamos esta importante entrevista con un destacado funcionario policial y clase martir guardado garcía con 46 años de carrera policial y y y y y y y y